Que esta noche a las 9 de la noche, el presidente se dirigirá a todo el pueblo dominicano en un mensaje a la nación. Esto será a las 9 de la noche y estará en el canal 4 de la televisión dominicana. Y más adelante, en unos minutos, la dirección de comunicación de DICOM le dará, le comunicará a todos los medios de radio y televisión el enlace que utilizaremos para que pueda conectarse del satélite, de manera que haya una amplia red de radio, de televisión y radio que pueda llevar el mensaje del presidente a todos los rincones del país.